Me perdiste, para todos ustedes con mucho cariño ¡Ey, ey, ey! ¡Hí, ha, hí, ho, ha! ¡Horrea, horrea, horrea! ¡Echa un paso ahí! ¡Vamos ahí! ¡Qué bonito! ¡Las palmitas, vengan! ¡Ey, ey, ey! ¡Esa palmitas que está en el centro! ¡Qué bonito! ¡Vamos ahí! ¡Qué bonito, así! ¡Esto ya tienes nadie! ¡Oh, yeah! ¡Vamos! Me perdiste, te juro que me perdiste Tú sola tienes la culpa para irme de tu lado Me perdiste, te juro que me perdiste Tú sola tienes la culpa para irme de tu lado Mejor me quedo solito que andar mal acompañando Atormentando mi vida por alguien que no merece ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Por alguien que no merece! ¡Ay, vida! ¡Por alguien que no merece! Mejor me quedo solito ¿O no es así? ¡Oh, mira! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, chiquito! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos con las palmitas todos en un! ¡Vamos ahí! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay! Tus acciones mataron mi sentimiento Ahora nada me importa Puedes irte donde quieras Tus acciones mataron mi sentimiento Ahora nada me importa Puedes irte donde quieras Mejor me quedo solito Que andar mal acompañado Atormentando mi vida Por alguien que no merece Mejor me quedo solito Que andar mal acompañado Atormentando mi vida Por alguien que no merece Ay, 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 ay Se sufre pero se aprende Y también se goza Ahora ya se acabó, ahora se terminó Puedes irte donde quieras Buscaré un nuevo amor, te olvidarás ya de mí Te deseo buena suerte Ahora ya se acabó, ahora se terminó Puedes irte donde quieras Buscaré un nuevo amor, te olvidarás ya de mí Te deseo buena suerte Ay vida, te deseo buena suerte Y que seas feliz Ay vida, qué bonito Ay, ay, te acompaño con las palmas ahí Ay vida, esa bombita Ay vida, esa bomba Ay vida, esa bomba Ay vida, esa bomba Y que seas feliz Ay vida, esa bomba Dice así maestro, vamos Tenemos toda la noche para cantar muchas canciones todavía Así que esto recién empieza ¡Las palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡Está bonita! ¡Oh! ¡La cantamos todos! ¡La cantamos todos! Ambos juramos querernos y amarnos Y cometimos aquel sacrilegio ante un crucifijo Ambos juramos querernos y amarnos Y cometimos aquel sacrilegio ante un crucifijo Y nos bajaré la culpa de los dos Y flotaré haciendo su perdón Tú seguirás pidiendo ser buena Tan falsamente sembrando la maldad ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos ahí! ¡Los hermanos hurtos! ¡Hala vida! ¡Hey! ¡Los hermanos hurtos! ¡Los hermanos hurtos! ¡Hey! 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 Por mi sufrir iré por la vida Tú alocas al viento, vuelas sin retorno De pueblo en pueblo iré pregonando Que eres muy voluble, que no entiendes al mar Por mi sufrir iré por la vida Tú alocas al viento, vuelas sin retorno De pueblo en pueblo iré pregonando Que eres muy voluble, que no entiendes al mar Por mi sufrir iré por la vida Tú alocas al viento, vuelas sin retorno De pueblo en pueblo iré pregonando Que eres muy voluble, que no entiendes al mar Por mi sufrir iré por la vida Tú alocas al viento, vuelas sin retorno De pueblo en pueblo iré pregonando Que eres muy voluble, que no entiendes al mar Ahora, hay vida Se sufre, que no se aprende Y también se baila, ¿sí o no? Vamos a bailar ¿Vamos a bailar? ¡Sinotaurio! Salud En ese vaso de cristal ¡Ay, lo miren! Las palmitas arriba ¡Hey! 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 ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lo miren! ¡Qué bonito! Quiero oírte otra vez Amame despacito Dímelo en secreto Eso sí no me gusta Que en voz alta Te ames Amame despacito Dímelo en secreto Eso sí no me gusta Que en voz alta Me hable ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hablas, ay! ¡Hablas, ay! ¡Hablas, ablas, ablas! ¡Hablas, ablas, ablas! ¡Qué bonito ahí! Las flores perdón Las flores son muy lindas Hay que cuidarla, así soy deslizado como el vaso de cristal Amame con locura, quíreme con paciencia Eso sí no me gusta, que maltrato es mi vida Amame con locura, quíreme con paciencia Eso sí no me gusta, que maltrato es mi vida ¡Ahora! ¡Ay, vida! Eso sí no me gusta A nadie le gusta que maltraten nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué dicen las chicas solteras? ¡Chicas solteras, un ritmo! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Está bonito! ¡Está bonito ahí! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, muchachitos! ¡Ahora! Sabré que detente de verdad, sabré amarte de verdad Aunque el mundo venga abajo, no importa el ser de tus dueños Sabré que detente de verdad, sabré amarte de verdad Aunque el mundo venga abajo, no importa el ser de tus dueños ¡Eso! ¡Está bonito ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva, viva! ¡Ahora! ¡Las palmitas arriba! ¡Vamos, chicas! ¡A ir! ¡A la vida! 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 ¡ Gracias.